Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Gilder Cornetto Gilder Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Gilder Cornetto Gilder Huespa 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 Me gusta el rojo de mi novia